Algo está sucediendo y tiene que ver conmigo Trato de comprenderlo y estoy comprometido Algo de lo deseado se va viendo despacio Lo que yo quiero, lo inevitable se da paso a paso Ven a buscarme suerte, destino, historia anhelada Se hace difícil todo proyecto sin tu mirada Salgo a encontrarte vida, trabajo, amor sin descanso No me permito el miedo por no frustrar el encanto Algo está sucediendo y tiene que ver contigo Trata de comprenderlo, estás comprometido Algo de lo deseado se va viendo despacio Lo que quieres o lo inevitable se da paso a paso No te detengas, creen tus sueños son verdaderos Y si alguien te los cuenta, animate a ser el primero En el primero sin prepotencias ya hubo bastantes Trata de mejorar lo que buscas es lo importante Ven a buscarme suerte, destino, historia anhelada Se hace difícil todo proyecto sin tu mirada Salgo a encontrarte vida, trabajo, amor sin descanso No me permito el miedo por no frustrar el encanto Algo está sucediendo y tiene que ver con todos Ponerse en movimiento, tal vez sea el mundo Reflejo de tu vida, lo que muestras afuera Reflejo de una muerte, quedarse en la espera Ah, 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 ah al ah 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 Ah, 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 ah